Atrapado en la noche, vigilante de la oscuridad, sin decir adiós, frente al cansancio de no poder más. Segura de sí misma, te utiliza para ganar, sin cerrar los ojos, déjate enamorar. Como animal caliente, su lengua violenta, tu boca, invisible caricia, déjate arrastrar por la noche. Segura de sí misma, te utiliza para ganar, sin cerrar los ojos, déjate enamorar. Deja correr la noche, entre tus dedos, sin hablar, antes que rompa tu viaje, ahogado en un trauma. Como animal caliente, su lengua violenta, tu boca, invisible caricia, déjate arrastrar por la noche.